Doctor DJ Pepus Voy a conocer Bonito Ya si Ahora quiero Que sepan Que no hay nada De a ti Mi cariño hacia ti Hacia ti Mi cariño hacia ti Hacia ti Yo te entro como eres Como tú no quieres Me amas Cuenta de mis errores Y defectos Grabaste la mente Lo que digo Te amaré Yo te adoro Como eres Como tú también me amas Cuenta de mis errores Y defectos Grabaste la mente Lo que digo Tienes 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 Te amaré Sonido papi ballena Ya Ya Ahora quiero Que sepas Que no hay nada Fue a ti Fue a ti Mi cariño hacia ti Hacia ti Mi cariño hacia ti Hacia ti Yo te veré Yo te veré Como eres Como tú no quieres Me amas Vente a mis errores Y defectos Grabaste la mente Lo que digo Siempre 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 Te amaré Te amaré Te amaré Let's go Así 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 Ay 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 lunita Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música La fuerza de su hermano amor, más ganancia de su hermano Para entregarme con mi cariño, necesito su amor Que para ti Regresa pronto, vaya por ti Cuál es el de mi corazón Regresa Regresa lo más pronto posible mi amor Que aquí te seguiré esperando por hacer lo que pase Porque yo, yo te quiero mucho Música Música La fuerza de su hermano amor, más ganancia de su hermano amor Que para entregarme con mi cariño, necesito su amor Que para ti Regresa lo más pronto, vaya por ti 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 Que para entregarme con mi cariño, necesito su hermano amor, más ganancia de su hermano amor Tremendo golazo Tremendos éxitos Y ahí vamos entregando